Como no soy de ese mundo Es que a mí me gusta 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 Porque no quiero ir con ella Un día mi canto nació Allí no quiero un cantador Allí no quiero un salario Y si yo lo he decidido Por la muerte me da lupa Es que llevo en la punta Con cuatro guitarras y ruido Allí no quiero un salario Esto es una perdición De la historia sin conmigo Yo quiero que mi despedida Sobre la típica canción Yo me llamo en el cajón Para que esto lo entiendo Calla Gregorio y Reino Yo he jugado en el discurso grande Con un beso tan guardado Con cuatro guitarras y ruido ¡Venga, Rafa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!